Hoy en Con las manos en la masa vamos a hacer una receta de un flan exprés, muy rápido. Necesitamos 4 huevos, 16 galletas María, 2 vasos de leche, un vaso de azúcar, caramelo líquido y fideos para decorar, aunque esto es opcional. Y necesitamos la batidora también, para batir todos los ingredientes. Veréis que es muy sencilla y muy 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 rápida. Entonces, ponemos los huevos en un bol y lo que vamos a hacer es batirlos con la batidora. Y cuando veamos que está preparado, añadimos el azúcar y seguimos batiendo. Es importante batir todos los ingredientes juntos, poquito a poco. Y lo que le vamos a añadir ahora son los dos vasos de leche. Bueno, vamos a echar las galletas. Las partimos en trocitos y las vamos poniendo para que humedezcan. todas las galletas. También se pueden utilizar las galletas. Estas son típicas, las María. Se pueden utilizar las redonditas. Entonces vamos batiendo, mojando, para que se humedezcan todas. Las echamos todas. Cuando esté todo líquido, lo que vamos a hacer es echarlo en un bol. Vamos a echar caramelo líquido en el fondo, al gusto. En un bol que se pueda meter al microondas. Y echamos la mezcla. Yo he cogido este bol que es de cristal y sí se puede utilizar en el microondas. Vamos a meterlo durante 10 minutos a la máxima potencia. Vale, una vez que lo tenemos, lo vamos a dejar reposar un poquito. Lo dejamos reposar. Y lo que vamos a hacer ya cuando esté reposado, cuando veamos que la mezcla se ha quedado, es darle la vuelta. Y ya tendríamos nuestro flan. Lo decoramos. Y bueno, ahora es cuestión de meterlo a la nevera para que esté fresquito.